No, no, espera, espere, poche. No, espere. No, no te pongas tan tenso. Porque si te pongas tan tenso no se puede jugar bien así. No, 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 no pegue. Ay, pará, por un segundo. Vamos a jugar. Ahí está la escoba. Vamos a me barres toda. No, no, vamos a jugar al cartero. Usted sale. Toca el timbre. Si no tiende nadie, se va a la puerta de al lado y así, así. Hasta que se va a su... No, eso no es divertido. Lo divertido sería que vos vengas como doctor y me pongas una inyección acá. Dale, dale. No, vení, vení. No, no, me voy. Vení, vení, te dejo. Te está buscando a vos, esta mujer. No. Yo no tengo nada que ver con él. Estamos jugando con vos, el de las cosas. No, 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 no. Sí, sí, no tengo nada que ver. Te salvaste por un cachito de cifra, Lucho, ¿eh? Puchi, yo ya te dije que entre nosotros todo es imposible. No. No vengo a hablar de nosotros. Vengo a hablar de tu futura esposa y del amor de mi vida.